Bien chicos, nuestra lección de mate de hoy es muy divertida. Se trata sobre restas y enlaces numerales combinados. Entonces, vamos a empezar por repasar las metas de la unidad. Acuérdate que las metas de la unidad son usar distintas estrategias. Muy bien, resolver historias numerales, descomponer números, hallar el número para llegar hasta 10 y fluidez. Repasemos algunas palabras del vocabulario de la unidad. ¿Cómo se llama cuando estás sumando? Agregar o sumar, muy bien. ¿Cómo se llama el valor mayor en un enlace numeral? El todo, excelente. ¿Cómo se llama cuando hay una parte que ya no está? Falta. ¿Cómo se llama estos? Más, menos e igual. Signos. ¿Cómo se llama cuando no descomponemos, pero más bien componemos? Y el signo este equivale a igual. Excelente. Entonces, para empezar la lección de hoy quiero enseñarte que vas a necesitar un enlace numeral y una ecuación. Entonces, vamos a empezar con los botoncitos. Y quiero enseñarte cuántos valores voy a tener en el todo. Eso va a ser lo más importante. ¿Qué estrategia puedo usar para saber cuántos hay en total? Contar. Excelente. Entonces, contemos. Uno, dos, cuatro, siete, diez. Es un número muy grande. Entonces, tengo diez. Ahora, ¿sabes lo que va a pasar aquí? Esto de estos diez, voy a quitar dos. ¿Ok? Pero imagínate como que los quité. ¿Ok? No los voy a quitar de verdad. Si yo quito dos de diez, que era mi todo, entonces estoy quitando dos. Y entonces, ¿cuánto sería la otra parte que me quedó? Eso es fácil de saber. Nada más tengo que usar la estrategia de contar. Vamos a contar. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Siete y. Muy bien. Ahora, para llenar la ecuación, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuántos números tenía al inicio? Muy bien. Ese es mi todo. ¿Cuántos números taché o se fueron? Excelente. ¿Y cuántos números entonces me quedaron? ¿Ves, chicos? Entonces, de un enlace numeral puedo pasar a una ecuación de quitar o restar con solo usar el enlace numeral. ¿Qué te parece bien? Yo sé. Esto es muy divertido hacerlo. Entonces, vamos a tratar con otros números. Vamos a ahorrar delicadamente los números y vamos a empezar otra vez con otro ejercicio. En esta ocasión, también quiero que contemos hasta 10. Entonces, voy a volver a poner los botoncitos porque 10 es el número mágico que usamos en esta unidad. Pero ahora, esta vez, no se van a ir 2. Entonces, esta parte quiero que la hagas solito. Ahora, esta vez se van a ir 4. Es decir, ¿cuántos tengo aquí en el todo? Si se te olvida, puedes contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, voy a acercártelo. Y ahora, vamos a poner 10 para que no se nos olvide. No se van a ir 2, se van a ir 4. Entonces, aquí los estoy tachando. Hmm, si se van 4, ¿ese es un valor que tengo que usar en el enlace numeral? ¿Verdad que sí? Una de las partes era 4. Entonces, ¿cuánto sigue siendo la otra de las partes? ¡Juntemos! ¿Y entonces cuánto da? Escríbelo y ya lo vamos a revisar. ¡Exacto! Una de las partes es 4 y la otra parte es 6. Y si no lo logras ver en el enlace numeral, puedes decir, tengo 4, ¿cuántos me faltan para llegar a 6? Ah, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me faltaban 6, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hago para insertar esa información en la ecuación? Voy a empezar por cuál número, mi todo o mis partes. Excelente. Ahora, ¿cuánto voy a quitar? ¿Cuánto fue lo que quité? Mmm, mmm, excelente. Y ahora, ¿cuánto era mi otra parte o lo que me quedó? ¡Fabuloso, chicos! Espero que te hayas divertido porque yo sí me divertí. Y nos veremos en otra ocasión. ¡Suscríbete al canal! Gracias.